Estamos en Zeru, ¿dónde estamos? Estamos en Zeru Ay, 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 soy Zeru No es Z a Mauricio Fíjate la putita que tiene No es Z a Mauricio El Robloxiano Mauricio Dueñas Kipe Amigo, Mauricio Dueñas Kipe Boludo, todo el nombre completo Uy, gorra, padre, lo resenté a Mauricio Berga, me olvidé de poner el perfil privado y ya arrancó la partida, la concha la puta de tu madre y su mamá de la familia gorda Uy, Lian, 300 ahora Tiene 350 de pines Ah, es ruso, amigo Lian, Flor, gracias por esos bics Suca, suca, suca Bueno, bueno ¿Pero qué le hablas en portugués? No sé, boludo, estoy acostumbrado en portugués, acordate Mancho Uy, uy, uy Se van para B, creo, boludo Se van para B, boludo Andá, boludo Pum, te cavio Pum Amigo, lo destrumqué los tres, boludo Canda a Levin Hola, gordos Que le cantaba la canción de Sector Pum, le cavio, se llevó para la casa Claro, cabuelajeado Ay amigos Estoy re duro Necesito ayuda a ver chicos Las leyendas no nos escondemos Me muero Me morí Menos 80 todos creo O dos, no sé, dos por lo menos Ahí murió Re duro Dale, dale, da un boy No, no, no mate No, no mate Pero mate, no, no le den bola al narigón Deja de chiquear Deja de chiquear bro, lo va a buscar Amigos, son re silber estos pibes Pobrecitos Se llama Semigamer, soy amigo de Gabrielita Mauricio de Q con el Roblox Ese pibe viene de jugar al Counterblox No sabe que acá en el CSU la chiqueamos todos Che, no, pará, esta partida va a ser un embole Te digo desde ya, muchas gracias Eh, ¿por qué muchas gracias? Desde ya muchas gracias ¿Qué es eso? Pero pensé después de hablar de público Tapeche, tapeche Acá, sorprendo, te mató un Robloxiano Te mató un Robloxiano, boludo Te mató un Robloxiano Sale rata, rata, rata Van que un? Pero sale Verga Tan rata creo, no sé si salió Perfectiña Ahí, está parto Te va a matar Quedate quieto, pendejo de mierda, boludo Amigo, se movía rebote, hacía así Disparaba, se escondía Me rebaitió, boludo Pa' que agarra saca No, amigo, estos pibes tienen 10 años, amigo, eh Pa' que agarra saca, me pregunta Pa' que agarra saca, amigo ¿Qué es esa pregunta? No, amigo, son nenes chiquitos, ya te digo La M4 es mejor para ti No, no, es un mundón No, no, amigo Es un mundón No, amigo, son niños Pará, en serio, en serio Pero, ¿qué es de esto del arigón que tiraste, boludo? Están todos en B, boludo, casi todos en B Ah, tenía razón, amigo Me mataron porque no tenía la M4 Era mejor para ti, boludo Tenías razón, hermano Tendría que haberte hecho caso No, me mataron porque no hice caso a Gonzalo, boludo Guarda que te pasan los niños, boludo Uy, gorra, padre Gorra, niño Eh, amigo, mató un pendejo A ese downboy me lo violé en warm-up Uy, te la está reboteando el niño Amigo, te guardé un niño Serito, ¿qué se siente que te insulta un niño de 10 años? Amigo, llama a Gonzalo y tiene la foto de Kedro, boludo A ver, seguramente tiene elegido el talado, boludo Estaremos al perfil, Gonzalo 400 ahorita tiene Inventario Ah, tiene un grupo que llama peruano violines Le traspira la calaneta La calaneta dijo esto Le traspira la calaneta Ponga, 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 ponga Ah, amigo, te ríes Benito, boludo ¿Qué dice? Anda, sigue viviendo la en warm-up para terminar humillado Pero es que, amigo, se está echando la pizca de ellos, boludo Callate, mierda, no das risa ¿Y vos? No das risa Che, amigo, pará, nos estamos peleando con niños Eh, son niños No, amigo, no, no, no Se pongan a la altura de los niños, amigo Eh, pará, son niños en serio, amigo Es que son niños de posta, sí, 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 sí Sí, sí, amigo, por cómo hablan, las cosas que dicen Estás hablando en general, mongol Que mongol No, mongol ¿Están todos en DT? No, no, puedo creer Sí, no Están todos ahí, amigo ¿Están todos ahí, amigo? Sí, sí, sí He matado, sí, amigo de Gabrielita Mandate No, a casa, te mató a Gonzalo 10 años, boludo Ah, no Te mató un niño, boludo Salgo un mano izquierda, un mano izquierda, ¿eh? ¿Tocado a la izquierda? Sí, a la izquierda, pido Uh, le parti la cabeza Ese gordo no se movió de ahí, boludo, el que me mató El que se mueve es gay No, no, sí, mi pito es gay Ya que decía Ay Dale, dale Ay Ay, Juan, dispará Lo mato, ¿eh? No Lo pongo Dale, boludo, que está el niño robloxiano Ahí le ponen una escuela A la izquierda, 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 ahí A la izquierda, a la izquierda, ahí ¿Dónde va? Si voy a una maceta, ¿eh? A la izquierda A la derecha Ahí está Ahí salí, ahí salí, ahí No, te mató a Mauricio de Cuba Te maté un niño, boludo Te maté un infante, amigo Te escondés y la ganás No, los papás lo odiaban, ¿eh? No, los papás lo odiaban, ¿eh? No, no le dije una sola palabra a la chupapija de todo Porque dijeron que estábamos chateados Bueno, son niños, boludo Amigo, guarda que ese es global en counterblocks En counterblocks, ¿eh? En counterblocks, amigo Dale Te mataron a los niños, boludo Murieron todos No, pues, sí, amigo Tapete, tapete Tapete, tapete Tapete, tapete Uh, me voló piquen este video ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Se mueren más, amigo? Hay uno, menos 90, ¿eh? Sí, sí Murió Bueno, menos 90, el último ¿Dónde? ¿Qué hacía ahí el topo este? No, 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 no No sé, chico de mierda ¡Principetani, ¿qué tenés ahí? ¡Ah! No te puedo dejar el tirado Lo fregardeaba al Sammy Gamer Por el Sammy Gamer, boludo Ja, ja, amigo, no sabes ni disimular, papá Si tuvieras... Estaría easy ¡Ay! ¿Qué dice, Gonzalo? Seis ocho, boludo No, poné Gonzalo, amigo ¿Qué hagas? NGC, gracias por esa solución Conseguiste 5, ¿vale? Y le tiré a Sector Conseguiste 5, boludo Laneamos en el ciber Uh, acá Disimuló un poco de chistero Tomá, boludo Tomá, la concha de tu madre Nah, amigo Nah, pobre Nah, amigo Los estamos... Los estamos rebranchando, boludo Apagá, loco, dice Ah, tirame a P ahora La re... No sé para qué jugué Cuatro amigos Amigo, los llevamos a agarrar al niño este Con sus cuatro amigos Y también los cogemos, boludo ¿Qué dice? ¿Tenés amigo? Pará, no le digas eso, boludo Chiquito Se quedan en TT Amigo, pobre Tiene mala suerte Que no puedo jugar con sus amigos, boludo Uh, a casa, malo Uy, a casa, malo Uy, a casa Mató uno Parame, parame Adiós, menos mal que no jugó con sus amigos, boludo Imaginate Ah, tío, imaginate la violada que nos pegaban, amigo Se llama el... El timcito que sí El de Steam es buenísimo, amigo Los peruanos violines Te refiero... Ahí está, ahí está Buscala, los peruanos violines, amigo Qué buen grupo de Steam ¿Te refieres a tus amigos los peruanos violines? Oye, realmente... Se pone a revienzar mi perfecaja No, esos no Ah, bueno Hace poco ha clasificado a un mayor ¿Cuántas? Abel, Judán, Coala, Claren ¿Qué dices, amigo? ¿Así se llama el team? Ah, ya, ya, amigo Dale, mandate, mandate Dale, merengue, dale Me mando, eh Ah, está girando, boludo Claro, comparado a ti somos campeones de la Major ¿Qué dices, amigo? 8000 en los face it, 1 a 7 LAN, papate care robot hoy mismo ¿Eh? ¿Está hablando en inglés esta vez? Papate care, take care me dijo Papate care robot hoy mismo Facebook Sammy Gay ¿Qué dice? No sé, tiene retrasos amigo Amigo, ¿qué está pasando esta partida? No sé amigo, está todo muy raro ¿No estaremos jugando a Roblox, boludo? No, no, parece que está Amigo, abra Che, le mejor Ah, tarado, le mejoraron los gráficos a Counterblox Ay, Gabriel, está a menos 50 Bobo Ah, pero No, 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 no Me fucké un niño de 10 años, boludo Me siento humillado por un niño, boludo Nah, porque ahora así Eh, falso Chitero de mierda Agarrape, agarrape que en la M4 es mala Están pasando cosas raras, boludo, en esta partida Dale, verde, pero sin aimlo Uh, me resentaron, ¿de dónde? No sé, ¿de dónde me mataron? Pero amigo, Gonzalo es 8000 en los face it Mal, amigo, tiene 100 mil Me prendí fuegazo Lo pongo, eh Lo pongo, eh No, eso es porque agarraste un arma mala, boludo La verdad Sos un tarado, boludo Gira mejor, bro, XD Es tan inútil que se te nota lo idiota Amigo, es re bardero Amigo, re bardero No, ¿qué compré, amigo? Verga, boludo Ahora tengo que usar esta porra No, 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 no Amigo, ¿qué? Pero Gonzalo tiene down Vas a ser uno de... Para, no, para Calmate, bro Lo pidió ir, amigo Yo nunca te pido Pero, amigo Lo pongo a despedir Borra, padre Ay, no, me equivoqué No corro Uh, amigo Voló la mierda Boludo, ¿por qué voló así, chabón? La cadena, la cadena Dale, tapete, gordo Uh, dale Uh, borra, padre Voy a agarrar un arma que no debo agarrar, eh Fusé, boludo, ¿fusé? ¿No está el niño, boludo? Me fusé a la gordo ¡Me come la madre! El tarado que tiró la flash No, no te puedo creer No, no te puedo creer No, no lo puedo creer Verga, pero ¿Shooté a construcción en serio? Sí, sí, sí Se puso a shootear, amigo Mami Camino con un flow vio abierto Camino con un flow vio abierto ¡Ah! Que vigo, amigo Amigo, no, no No, no puede ser, amigo Es muy topo ¿Cuántos años tienen estos niños? Uh, me mató Sammy Gamer, amigo, me quiero matar. Está en rampa con AP, guarda. Abs, abs, tapechi, tapechi, tapete. Russian. Apartments. Uh, tiene un lag el ruso, amigo. Sí, sí. Igual tiene menos reacción que una babosa. Yo con ping no reacciono tan tarde. Va, yo también tengo ningún ping kill. Uno side y el otro no sé. El otro side también. Está plantando ahí a la izquierda. No. No lo puedo creer, boludo. Vamos a ver qué planta ahí. ¡Pero amigo, se ve! Disparaste wallbank. Yo no lo puedo creer, boludo. Pero amigo, está muy bueno, amigo. Está copadísimo, yo lo conozco. Amigo, es una pared en un banco, amigo. Ah, me la jugo, me la jugo. Me pasaron tapete, el pendejo pelotudo este, boludo. Uh, uh, uh. Bueno, down boy, tenés wall, boludo. Tenés wallbank, ganala. Tranquilo, hijo. Tranquilo streamer. Tranquilo streamer. Lo pusiste en tres. No creo que venga nada igual. No, no, te metió wallbank, amigo. Tené cuidado. No, no. Te disparó con wallbank, boludo. Guarda, eh. A ver, Celito, tenés cheat, boludo. Aprovechá. Uno menos. Ya lo viste con el wallbank. Ya sabe, eh. Mirá que están viendo el stream ahora los topitos. ¿Tres distintas? No, que chitero que sos, amigo. Desactivá el wallbank, boludo. No, no, no. Amigo, tengo wallbank. Desactivá el wallbank. No puede ser, boludo. Desactivá el wallbank. Estos niños hay que explicarles todo, pobrecitos, boludo. Ahí te meto a head, yo te quito a 70. Con 100 me matás. Lo pongo uno. Tiene... Oye. Uhhh. 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 Se me activó Sammy. Comeré la gorda. Hay uno head shoteado, eh. Comeré la concha, tu hermana. Pará, boludo. No agarres al niño, eh. Oscuro uno. Que rey ese. Si, si, si. ¿Mataste? Murió, murió. Murió el robloxiano, eh. Te di wallbank con head, pues. Por eso no moriste. Claro, le doy wallbank. Ahora queda Sammy Gamer HD. Estamos dos en coma. Toca, toca. Sammy Gamer HD, bro. A ver esos rangos. No, amigo, es full topo. Es full topo, amigo. Amigo, subiaca. No lo puedo creer, boludo. Viene ahí. Felicítenme, amigos. A ver si... 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 ... Gracias por ver el video.